Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de GTA Online y esta vez es para introducir una nueva serie de GTA o bueno, como queráis llamarla se llama El Niga del Barrio ahora os diré en qué consiste esta nueva serie os voy a traer un vídeo de introducción, ¿vale? para que sepáis en qué consiste y bueno, lo primero, mirad, mirad qué coches vale, aquí tenemos dos coches comprados que es este, que es el 9F, el Cabrio y este es el Carbonizare o algo así se llama este me encanta, yo creo que es el juego o sea, el juego, el coche que más me gusta del juego y bueno, vamos a salir con uno de estos este es gratuito, para los que no sepáis porque yo hasta el otro día no lo supe entréis en internet, le dais a adquirir y gratuitamente tenéis este cochazo que se puede tunear enterito bueno, pues voy a salir, mirad este, este, mirad, el eclipse este no sé cómo se llama, pero es un eclipse, ¿vale? y bueno, luego la moto vale, voy a salir con este todo chulo no, 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 voy a salir con el 9F sin más, ¿vale? pues nada, os comento ah, antes de salir del garaje os voy a comentar una cosita más que por cierto, he encontrado por fin el botón de cómo quitar la música automáticamente joder, que si no el copyright aquí me mata vale, ¿veis este coche de aquí? este es un Sentinel que bueno, ya salió anteriormente en otros juegos pero este es el Sentinel XS ¿veis ahí, no? XS y no se puede hacer descapotable, vale por capricho mío un capricho tonto mío no sé, me he quedado con este coche no sé por qué el normal, ¿eh? el Sentinel normal descapotable este no es descapotable el que lo encuentre le doy 20.000 dólares de recompensa, ¿vale? es un coche que bueno si lo encuentras por la calle ya sabes y si estás en mi crew que está en la descripción, ¿vale? que cada vez hay más gente en la crew y solemos jugar bastante aquí juntos con lo que es venís a donde mí y me decís oye, mira el coche que tengo toma 20.000 pavos si eso si lo encontráis, ¿vale? el descapotable sin más y si lo encontráis pues nada, sin más no sé si lo ha si hay he encontrado varios de esos pero descapotable no he encontrado ni uno a ver, ¿quién llama? hola, ¿cómo te va? espero que te mantenga lejos de ese imbécil de la mar ¿eh? oh, estas luchas entre bandas bueno, vamos a salir de aquí espero que no nos jodan porque la anterior partida es que, bueno, una rabia no sé, he muerto no sé cuántas veces eso sí ellos no han quedado o sea, no han quedado vivos me parece que les he matado 29 veces y ellos me han matado 16 creo he estado contando así es que cada vez que les mato después de que me maten no sé siento una gran alegría y una euforia a ver hay una de la casa ¿tendrá una casa aquí? pues nada nos vamos vamos por aquí mientras os cuento lo que viendo viene a ser la nueva serie que os digo vale la nueva serie se va a llamar el niga del barrio ¿vale? y vosotros vais a tener que en twitter vais a tener que ponerme con el hashtag el niga del barrio os pondré ahí arriba en grande ¿vale? pues tenéis que poner con ese hashtag y con mi arroba sergiopatino99 el twitter ¿vale? me ponéis un reto que tengo que hacer en GTA o sea a ver un reto pegarme contra una pared no es un reto ¿vale? o sea no voy a coger esos retos pero por ejemplo imagínate que eres no sé Antonio te llamas Antonio y me escribes un reto cualquier reto pues yo en el vídeo pondré ¿quién me ha escrito el reto? ¿cuál es el tweet que me ha escrito el reto? si tienes un canal de youtube me pones el canal de youtube también por un mensaje privado me dices yo soy el del reto tal no sé qué y así os nombro a vosotros hago una pequeña promoción del tío que me ha puesto el reto hacemos el vídeo intentando cumplir el reto y y eso sin más es como una especie de intentar promocionar eh vuestros canales o vuestro twitter eh también es una forma de de hacer algo nuevo ¿vale? así vosotros también podéis tomar parte en esto y yo creo que puede estar bastante bien porque aquí en GTA ya sabéis que la libertad es absoluta y eh mierda ya jodió un faro pero bueno ahora yo como soy chulo y me encanta hacer esto eh quieto ahí ton 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 descapotable me encanta está decidiendo me entre el F el 9F y el 9F esto cabrio y al final me he cogido el cabrio es que lo del descapotable es que me es lo mejor que hay vale a ver qué coche es a ver qué coche ahí ahora estoy ahorrando para un vaca no sé si sabéis qué coche es es un Lamborghini tengo 104.000 antes me he gastado no sé 12.000 14.000 no sé cuánto me he gastado que me han matado ya os he dicho pues eso no sé cuánto me he gastado y ahora estoy buscando un coche para venderlo para ganar un poco más pasta a ver espera ya sé lo que voy a hacer espera voy a ir a una misión solito voy a llamar no sé a esta quién te daba esta misión Martin Lester me parece que te daba la misión era coger un sí Lester algo de policías policías solicitar actividad oh mira este es uno de los coches que tengo pensado comprarme pero es que no tengo sitio en el gorroje ¿qué hago tío? es que lo de Rockstar es impresionante ¿por qué no dejan comprar dos garajes tío? el último helicóptero no tío el último helicóptero no yo no quería ese jo bueno da igual vamos a coger otro de Martin madrazo esta misión te da bastante pasta y es bastante sencilla así también aprendéis cómo se hacen a ver solicitar actividad vale perfecto es que el van si es un cochazo de copón tío es que me encanta me encanta pero es que no tengo sitio en el garaje estoy pensando en borrar un par de coches pero es que me gustan los coches de esta esta misión a ver ahí vale pues vamos para ahí dentro haremos solo la misión si hubiese gente de mi crew le invitaría para ganar pasta con ellos ya sabéis que si no estáis en mi crew no voy a invitaros o sea es simplemente porque no conozco los nombres de todos y cuando estáis en mi en mi crew pues se me hace más más conocido vale o sea hemos jugado muchos de mi de mi crew y ya sé quienes son y tal y he jugado con ellos tranquilamente pero si no estáis en mi crew eres un punto blanco en el mapa solamente un punto blanco bueno a ver vamos a coger carrera aquí nos vamos a toda leche hay que matar a un abogado os voy a enseñar la manera sencilla de hacerlo si me sale bien claro ya veréis es que es sencillísimo vale ya he hecho tantas veces esta misión te dan 9000 pagos por una misión que es relativamente fácil vale vamos seguimos está parado en un semáforo tranquilos no pasa nada y si sale de este semáforo se para en el de abajo con lo que no tiene ni una complicación eso sí no saquéis ni un arma ni nada si no sale corriendo como una perra como una perra como un perro a ver os ponéis justo delante así y le apretáis su morro y sacáis la metradora mira ahí hijo de puta se me ha quedado siempre me sale bien ahora me sale mal tío no pues nada ahora habrá que hacer la vía chunga a ver vamos vente para acá ah mira hemos mejorado el tío 80% joder me estoy gastando todas las balas aquí ahí por fin rápido que viene la policía que viene la policía vamos vamos bien 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 nos hemos escapado perfecto y el coche está más o menos intacto con lo que lo que viene a ser la misión va bastante bien vale perfecto pues no sé cómo titularé este vídeo pero la verdad que yo creo que será interesante para vos hostia escápate 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 no me pille que no me pille que no me pille no hostia toma la estaña oh mierda 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 por querer coger la curva demasiado rápido me he liado aquí a ver vámonos vámonos hay que subir por arriba vale ya me sé más o menos bueno los que me conozcáis ya sabéis que los santos más o menos me los sé de memoria ya tantas horas que llevo jugadas no sé cuántas llevaré pero entre el GTA V y el online pues no sé por bastantes vale vamos allá vamos allá venimos por aquí se me ha ido demasiado vale pues lo que os decía ¿no? puede ser interesante para vosotros aunque bueno también podéis plantear un reto y decir no 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 me menciones o lo que sea bueno yo si no me decís nada mencionaré a la persona ¿vale? pero si me decís que no me menciones sin más que es un reto que quería querías poner pues sin más pero lo principal es que bueno no me tenéis que no tenéis que estar siguiéndome en Twitter pero sin más podéis poner mi arroba sergeopatin99 que es mi Twitter y el hashtag el nigadelbarrio voy a poner cada cada principio o sea con mayúscula E el nigga o sea E mayúscula L minúscula N mayúscula niga o sea higa minúscula bueno ya sabéis está ahí arriba o sea pondré en todo el vídeo el hashtag y mi Twitter para que o sea para que entréis ¿vale? si queréis claro y luego si me seguís diré quién el reto de quién voy a intentar hacer ¿vale? y y nada porque claro si me ponéis si ponéis solo un reto pues haré ese reto si me ponéis 10 elegiré entre los 10 es así espero que os guste es una forma de intercalar una promoción con no sé promoción o luego intentaré entrar en vuestro canal y hacer un pequeño review o de vuestro canal para promocionarlos ¿vale? así en plan ahí veis 9000 pavos que bueno están bastante bien igual voy a intentar subir el nivel 36 en este vídeo que leches estoy cerquita y llevamos 10 minutitos yo creo que sí venga vamos adelante ¿qué tenemos aquí? carrera carrera supervivencia tengo un vídeo de supervivencia para subir tío que nos quedamos de modo de modo no le ha dado 8 bastante bueno bastante bueno yo creo es mi primera no mi segunda partida de supervivencia con lo que no sé me gustó bastante pero eso claro con amigos hablando y tal si no hablas la has cagado pero bueno a ver ¿qué podemos hacer para subir de nivel? no sé para ganar un poco pasta voy a intentar llamarle otra vez a Lester a ver si me da esa misión que me gusta bastante porque te da pasta la misión y después el coche que coges la misión vale 16.000 16.000 con lo que esto también es unos consejos para vosotros para que podáis ganar pasta ¿no? y ahí aparece con el coche bien pues no está bien o si está bien si está bien si está bien así me gusta a ver eh si me quiere que le lleves un vehículo joder pues vamos a por el vehículo tío hay alguien donde hay vehículo a ver eh ¿dónde está el vehículo? espera vamos a ver si hay alguien donde hay vehículo igual es tiempo perdido eh vehículo ¿dónde estás? no te veo que cabrón tío que cabrón si tú cabrón ¿quién eres? a ver ¿cómo te llamas? no sale el vehículo de prioridad vale da igual eh vamos a llamarla este Lester 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 aquí igual no me deja coger porque antes no le he cogido la misión a ver si mira de saturación mira aquí me ha mandado una misión a ver vale Lester no ay ay mamá bueno voy a entrar aquí mira ya que es un suscriptor ya ya sé está en mi crew ya sé muy bien quiénes están en mi crew o sea ya os digo que no vale no sé quién está o sea habrá salido de esto a ver qué es esto billeta a los eliseos ahí va adiós crack con la limpieza limpieza no 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 ya sé que misiones necesito otra más cañera a ver así no sé cuál coger Pegasus Mediware Lamar Herald qué decís vosotros a quién llamo es que Ron tiene una misión muy buena que ganas 25.000 pero mira me uno a la siguiente parte no voy a mira la misión que tenga a tomar por culo ya está unete a misión ya está la misión que sea no sé qué misión es pero a esa voy con lo que a ver voy a intentar subir al nivel 36 si le dejamos este vídeo al final iba a ser una presentación de la nueva serie pero bueno al final ha salido un poquito así haciendo cosillas a ver si ganó un poco pasta para la vaca no la vaca de mu a ver nivel 31 bastante bueno bastante bueno cogemos esto y vale venga nivel 31 calificación el escarmiento vale me gusta me gusta el escarmiento esto es un desastre va a abrir otro concesionario oh oh ya sé cuál es ya sé cuál es ya sé cuál es vale esto consiste en en destrozar coches menos uno todo coche es menos uno con lo que tenemos que coger uno y escaparnos no sé si cogerá cogerá yo cogerá yo hostias esta gramática a ver a ver mi coche donde está tiene que estar por aquí eso ya está con la gasolina preparada este es mi cochecito tú tranquila ya sé que te emocionas con estos coches pero es mi coche es mi coche favorito bueno te voy a dejar entrar venga vamos allá vamos hacia el punto rojo vehículos venga ponemos así ya sabéis que ese es el gpr gpr no gpr no gps gps rápido es muy cómodo para no me he metido por el túnel no no fuck 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 bueno da igual me he metido por el túnel es que coge unas curvas rápidas ahí en la foto no sé pero bueno da igual con este coche cualquier cosa está permitido con este coche cualquier cosa está permitido a ver vamos a coger la curva aquí cogemos para la derecha perfecto ya estamos a 4 kilómetros este tío ya sabe lo que hace ha cogido el bidón de gasolina a quemar todos los coches yo llevo granadas encima me parece pero bueno ya que le gusta el bidón de gasolina vamos a dejar el bidón de gasolina allá vamos pam 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 vale los vídeos de minecraft como os digo ahora en este momento estoy muy viciado a este juego y bueno minecraft casi ahora no lo toco bueno toco para grabarlo sin más no me gusta pero tampoco me quiero hinchar a minecraft porque no es un juego que sea muy complejo en su tiempo ya me he hinchado a minecraft y entonces os pido que si si queréis minecraft votéis el vídeo o sea yo veo cuando votáis cuando habláis o sea bueno habláis comentáis eh quieto que no me voy a chocar yo contra vosotros uy esa pared chaval casi me destroza el coche vale ya sabéis que me encantan los coches y me estoy gastando toda la pasta pero absolutamente toda la pasta en coches uah si señor y bueno los 500.000 que nos va a rockstar me parece que los voy a invertir creo en el chita que va de 640.000 me encanta ese coche también y con el vaca joder es que luego tengo el infernus pero es que no tengo sitio en el garaje o sea es que no tengo sitio en el garaje y la verdad que me gustaría mucho que rockstar ampliase o sea que pudiésemos comprar más de un garaje ¿no? o sea no propiedad o sea casas me da igual pero garaje tío o sea al final el garaje es algo útil la casa es sin más ¿no? para invitar amigos un poco no sé qué pero es que la los garajes son útiles a ver a ver si voy a llegar sin chocarme que buena vamos ahí 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 te veo soy un profesional y además pone mi etiqueta profesional vale a ver llegamos 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 aquí no habrá tíos seguramente nunca hay tíos a no ser que me sorprenda mucho a ver pues sí que hay tíos vale creo que no hay más yo te cubro amigo hostia es que son bonitos coches eh joder ahí le veo ahí la está gozando con la gasolina ya está ya tranquilo tranquilo que coge fuego hostia voy a apartar el coche de aquí ahí 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 a ver está cogiendo fuego yo tengo una manera un poco más rápida ¿a qué le está dando? es que no entiendo a qué le está dando ha cogido fuego ¿no? ahí hay humo toma castaña jajaja jajaja vamos te cubro amigo mira la mierda ahí 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 te veo bien 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 ostias oh la rueda mira dónde ha salido chaval a ver aquí falta un coche ¿dónde está el coche? ¿qué falta? joder se ha muerto el chaval bien por él chaval bien por él vale ¿dónde está el coche? ¿dónde está el coche? que no veo el coche tranquilo hombre me cago en la leche ahí te veo vamos bien bien la misión ha salido pero ¡no! cabrones 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 ya decía yo que era todo demasiado bonito y vamos a acabar demasiado bonito vamos vamos wow sí señor les he despistado bien 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 ya está ya ya está no tienes nada que preocuparte has hecho buen trabajo a ver cómo se llama Mogaiadoued vale Mogaiadoued joder vaya nombre eh bien 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 todo va sobre ruedas nunca me he jodido joder al final el vídeo se está haciendo largo me cago en la leche a ver mmm cogemos aquí la curva eh cuánto falta un kilómetro y pico vale perfecto espero que subamos de nivel yo tengo ganas de subir de nivel joder falta menos una rayita esta misión ha sido bastante buena yo creo y que nos den un poquito pasta no sé que quiero comprarme ya albaca y no tengo ni un coche bueno hago un coche sí pero estéticamente quiero tunearlos a tope con rendimiento y luego echaros carreras a los de mi crew eso la verdad que me gusta mucho soy mucho de carreras ilegales a ver a donde la munición vale perfecto ole aparcamiento perfecto este es simeon jaja oh thank you thank you somos gemelos tío misión superada sí señor a ver a ver cuánto pasta 3000 pavos tío y no subo de nivel bueno habrá que atracar alguna tienda tío o sea en este capítulo quiero subir de nivel qué leches es así venga modo libre eso es modo libre es que quiero subir de nivel tío 3000 putos pavos por esta misión tío es que qué putos ratas son el que mejor paga es Martín Madrazo y Ron tío son los dos mejores que pagan tiene las misiones más bueno la de Martín la primera misión no es muy espectacular pero las demás son bastante espectaculares incluso ya está uno de nivel de 50 y pico así en una misión aleatoria y la verdad que está está muy bien y espero que metan los golpes ya tío o sea los golpes si yo tenía hype de GTA o sea hype tengo siempre los GTA eran por los golpes o sea hacer con tus amigos golpes tienes que ser la caña y ganar mucha pasta de golpe y no sé no sé no sé pero que tenga su dificultad no que todo el mundo pueda hacer los golpes eso es lo bonito tío que no todo el mundo pueda conseguir el dinero que unos pocos con lo que cuando hagas un golpe es como comprar un coche como wow mira he hecho un golpe ¿no? a ver ¿eh mi coche? me coche hostias ahí hay un tío ahí hay un tío ahí había un tío que estaban pagando por él pero es que ha venido atacando aquí y no sé si me querían matar ¿qué? mira es que tío que puto asco da la gente tío que puto asco da la gente bueno gente aquí estamos otra vez en el vídeo nos han echado y hemos vuelto mira ahí hay varios puntos a ver ¿quién está aquí? no hay nadie de mi crío hay algún amigo pero no sé quién es eh a ver pues no sé quién es el amigo vale vamos a entrar en el garaje espero que esté mi coche entrar en el garaje a ver mi cochecito ahí está ahí está mi coche pues nada en esta esta vez vamos a seguir con este que le eches y voy a atracar a alguna tienda ¿qué os parece? y voy a ir todo chulo tío me encanta hacer descolapotable si algo me gusta de estos coches es esto venga vámonos todo chulo voy a ir a ver a ver a ver rápido sal 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 yo creo que con un par de golpes que hay golpes atracos que hagamos tenemos dinero y reputación de sobra pero vamos a ver quién está por aquí ¿aquí no hay nadie? vale pues voy a aprovechar para meter la pasta para que no me maten siempre está el gracioso de turno a ver ingreso 12.000 pavitos y para adentro venga vamos a atracar por ahí a tope venga al fondo hay mira joder ya está aquí el wow este coche corre la hecha al fondo aquí a la izquierda hay un esto hay un hay una tienda para atracar a ver si llegamos ahí 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 está cuidado con no dejar el coche por la calle cuando viene la policía porque te embargan el coche y si tardas mucho en coger el coche desaparece tu coche destruyen el coche chaval están putos locos como a mí me destruyan el coche flipan chaval la carmon gta que me ha costado 195 este coche a ver si oh shit no tú sal de ahí que quieres dame la pasta ya necesito la pasta ya eh alguien me ha robado el coche alguien me ha robado el coche tío quien es el hijo de puta que me ha robado bueno 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 esto no me había pasado nunca tío y estoy cabreo contigo coño quien me ha robado el puto coche tío quiero el coche ya o sea no me hace ni puta gracia tío ni puta gracia cago en la leche ahí está el coche quieto a ver es que estoy a nada tío del nivel 36 tío mi coche me lo robaron anoche venga 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 vete que pesados son estos con tres estrellas oh si 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 pues nada hemos subido el nivel perfecto en un vamos a recuperar el coche ahora y vamos es que perfecto perfecto es que he puesto para todos el que cojan el coche y me habrá robado un capullo eh que me estás hablando en serio puedo pasar por debajo encima me pegan o sea bueno con esta imagen vamos a dejar el capítulo yo creo que que voy a ponerla de de miniatura esta imagen mira mira fijaros eh mi coche encima mía tío se cree más alto que yo pues nada si os ha gustado el capítulo espero que votéis que comentéis espero que me mandéis retos con el hashtag el miga del barrio y nada nos vemos en el siguiente capítulo adiós m m ¡Suscríbete al canal!